Quiero decirles que el día de hoy estamos viendo los resultados de una política económica exitosa en el Estado de Sonora. Estamos viendo la visión de futuro de lo que queremos para nuestras ciudades y para las futuras generaciones. El parque industrial Hermosillo Norte es una realidad y es un detonador para el Estado de Sonora. Porque no nomás los ciudadanos de Hermosillo van a encontrar aquí un empleo, sino también de todos los rincones del Estado de Sonora, van a poder encontrar aquí mismo en su Estado, un lugar donde se puedan desarrollar y poner en práctica sus estudios o lo que han aprendido como técnicos, sin tener que emigrar a otros estados de la República y que encuentren lo necesario aquí en el Estado de Sonora. Ejemplos como estos, pues, son los que fortalecen y es lo que nos dicen el por qué está Sonora creciendo a ese ritmo. Por qué nos hemos colocado en las mejores cinco economías del país y por qué hemos podido crear más de 100 mil empleos en cuatro años, más de los empleos que se habían creado en los últimos 18 años.